¿Cómo están amigos de FST Negocios? Bienvenidos nuevamente al canal El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes medir la velocidad de tu internet Así tú estés en tu computadora, así tú estés en tu celular Esta forma te va a servir para que compruebes si tu internet es rápido o es lento Y qué puedes hacer al respecto Antes de seguir, como siempre, invitarte a que te suscribas a nuestro canal FST Negocios Para ello, solamente tienes que darle al botón rojo, como lo estoy mostrando en este momento Darle clic a suscribirse, presionar la campanita en todas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Sobre todo ahora que hemos lanzado un curso gratuito de negocio Revisa el canal para que puedas ver todos los capítulos del curso gratuito Para que tú puedas hacer negocios Pero bueno, ¿cómo es que tienes que comprobar la velocidad de tu internet? Te voy a invitar a que lo hagas de esta manera Primero que nada, a través de mi página web FST Negocios Que lo puedes buscar de esta manera en el buscador de Google Puedes poner www.fstnegocios.com A través de esta página, pues yo tengo diversos enlaces a diversas herramientas En este caso, pues vamos a ir al final de la página Cuando ya hayas ingresado a la página Vamos a ir hasta abajo, al final Después si quieres puedes revisar varios temas interesantes Que pueden ser útiles para tu negocio Para tu economía Para tus finanzas Pero bueno, acá vamos a ir al final Y vas a llegar a este relojito Que es el símbolo para saber ¿Cuánto es la velocidad de tu internet? Le vas a dar clic acá Donde dice ¿Cuánto es la velocidad de mi internet? Hay una pregunta acá Le vas a dar clic acá Y esto te va a dirigir automáticamente a esta página de acá Donde, si quieres pues tener un internet veloz Puedes darle clic a estos anuncios Donde tú puedes tener la posibilidad de tener un internet más veloz Y para comprobar efectivamente la velocidad del internet Pues simplemente le vas a dar clic aquí Donde dice Medir la velocidad de mi internet Le vas a dar clic Y ahí automáticamente ya hay una aplicación que está midiendo en este momento la velocidad del internet Está comprobando ahorita qué tan veloz Y por ejemplo en este caso la velocidad de mi internet Es de 9.8 megabytes por segundo Es en realidad una velocidad adecuada Cuando quieres trabajar rápidamente O quieres ver videos de Netflix Por ejemplo rápido O quieres ver videos de YouTube rápido Que no se te cuelgue O tienes que enviar trabajos, etc. Si quieres tener un internet más veloz De repente acá has comprobado que la velocidad de tu internet es bajísima Y es muy mala De repente un mega, dos megas Que ahí no es suficiente Pues acá arriba dale clic Bueno esto si es que estás en Perú Dale clic Para poderte ofrecer una alternativa de un internet más veloz ¡Gracias!